¿Has habido un problema real? ¿Han superado alguna crisis? ¿Algún tipo de infidelidad? ¿La verdad? ¿Estás seguro? ¿Cómo es eso que te engañó? Supuestamente compañera de trabajo La vida es como un restaurante Si tú no quieres pagar, que te paguen mal, no lo hagas Ella estaba esperando un momento adecuado para desenmascarar toda esta situación Te engaña o bien por amor o bien por me Trae, venganse para acá, hermano ¿Cómo es posible este suceso que te vayas corriendo, brother? Ya quiero borrar, quiero borrarlo ¿Tienes un cumpleaños ahorita? Familiar ¿Tienes un cumpleaños ahorita, mami, mira? Sí, una ronda familiar No, te curo la torta Claro, igual, podemos quedarnos un ratito, ¿no? Yo le doy para la torta Yo le doy para la torta, ¿eh? No, no, esto es rápido Le reviso el celular al toque nada más O te da miedo ser infiel ¿Cómo? ¿Tienes prisa? Es sospechoso, ¿eh? Pero es un rato Es un rato Es un rato, no va de mal Es un rato nada más O tienen algo que ocultar Porque si tienen algo que ocultar no pasa nada Si ustedes son infieles o algo por el estilo Pueden moverse, vayan nomás, no hay ningún problema Pero, préstame dinero, por favor Ustedes podrían ganar 100 soles cada uno Para revisarles el celular y ver si es que son realmente fieles Ustedes dirán Ustedes me avisan Avísame tú, mi amor 100 soles por tu celular ¡Sí! ¡Firma! Ahí está, préstame tu fono ¡Bepale! Préstame tu celular Mi amor, escúchame Te he visto que has empezado a desconfiar cuando te empezó a jalar Sí, porque es raro, pues Estamos bien Y yo sé que tiene un compromiso, ¿no? Pero este juego no demora mucho No, además me da falta la cámara Ok ¿Cuánto tiempo tienen? Tres años Tres años En estos tres años han pasado problemas Y cuando me refiero a problemas No me refiero a si pelearon porque alguien ensució el baño O alguien se olvidó bajar la palanca y encontraron toda la cama Ese tipo de problemas, no Me refiero a si hay un problema real ¿Ha habido un problema real? ¿Han superado alguna crisis? ¿Algún tipo de infidelidad? ¿La verdad? No No Ok ¿No? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Cuéntanos todo y exagera, por favor ¿Te engañó? Sí, pasó una vez ¿Te engañó? Sí Ok, señoras y señores Estamos ante la presencia Estamos ante la acusación de infidelidad Por parte de la señorita hacia tu persona Quiere y dice ella que tú ya le has sido infiel Eso fue un malentendido ¿Cuál es el malentendido? Explícame a mí, por favor Primero cuéntame tu versión ¿Cómo es eso que te engañó? Ya, era con su supuestamente compañera de trabajo Ay, vaya, vaya Con las compañeras de trabajo Uno no tiene que meterse Fue un malentendido Ya lo hablamos Yo le expliqué la suerte ¿Por qué? ¿Por qué malentendido? No, porque la amiga La amiga de trabajo Quería que le cura el turno Ella no podía asistir Porque estaba un poco mal de salud Vale Ya me habló al chat Me pidió eso Y nada, nada más fue eso Nada más, básicamente O sea, solamente fue eso, nada más Sí, y ella, pero No le creo, no le creo Ella lo malinterpretó La forma en que la pidió O sea, ella ya se fue para otro lado Sí Y al final No, no pasó nada No le fui sin fiel No, yo le expliqué Tú vas a tener que decir ¿Tienes pruebas? Sí ¿Hay pruebas? Sí, me llegaron pantallazos De las conversaciones Que él ha tenido con ella Es por eso que Yo le dije que la bloquee Si supuestamente su amiga No tendría que ver Todos esos tipos de conversaciones Subidas de tono Subidas de tono Demasiado, diría yo Y que una amiga No te va a decir eso Pues jamás en la vida Y él me negó Me dijo que no Que no Entonces, hablamos Sí, hablamos Te dije que la bloquee No Te dije que la bloquee No, no, no A mí no me veas con cosas A mí no me veas con cosas Ya, la bloqueó supuestamente Y ahí me pidió que le perdone Que no ha pasado Que según él no ha pasado nada Y ahí muere, según él Ok Yo, mi pre... Mi pregunta es No, perdón La mujer no olvida, mano La mujer... No, yo Esa es la ley de la vida No, y escúchame Y escúchame Esto pinta... Escúchame Y esto pinta mal ¿Sabes por qué? Porque la mujer engaña Por dos motivos Te lo digo así simple O por amor O es porque se enamoró De otra persona Tú la abandonaste Por eso es que Es clásico que una mujer Te diga No me diste tiempo O sea, no le diste atención La abandonaste Y ya se enamoró de otro Te engaña O bien por amor O bien... Por... Entonces Si tú le has hecho algo a ella Y ella lo ha comprobado No dudes de que vayamos a encontrar algo Dentro de su celular Y es más Puede ser Hasta a propósito Para que tú te enteres Así de esta manera Y pases rocha ¿Cree? No creo, mano No creo ¿Qué es lo mejor? Quizás podría ser ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo que quizás? Quizás Quédate con la... No, no, no ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? A ver... La vida es como un restaurante Si tú no quieres pagar Que te paguen mal No lo hagas No, pero si te estoy en la... ¿Cómo que quizás? ¿Cómo que quizás? Lo dije Y lo afirmo Lo dije Y lo vuelvo a repetir Si una mujer Te perdona cachos Es porque Te la va a devolver No, es que no pasó nada No pasó nada No pasó nada ¿Seguro? No La forma en que ella me habló Eso es lo que ella está creyendo Estoy pensando que... Escúchame Necesitamos... Escúchame Escúchame Te va a decir hola bebé Hola bebé ¿Ah? Ok, ok, ok Bueno, bueno, bueno No importa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hermano, igual ¿Venezolana? Para que diga bebé ¿Ah? Hola mi amor ¿Qué? ¿Venezolana? Mira, una peruana No te dice así mi amor Que el asunto es que ella tiene maquillar de Venezuela Pues se le ha pegado la forma de trato Pero la forma de... Allá se ha pegado Oye, ¿qué tiene que...? Oye, yo también puedo tener un montón de amigos venezolanos, colombianos y qué Por eso le voy a decir mi amor ¿Ah? No, no, a mí no me ves con cosas Ya te dije Bueno, papi Bueno, papi Vamos a darle, papi Comenzamos, señoras y señores Esto se acabó antes de que yo comience Esto se terminó hace medio año atrás, parece Y ella estaba esperando un momento adecuado para poder desenmascarar toda esta situación Señoras y señores Esto es Exponiendo Infieles Comenzamos entonces con... Escúchame, no, no, no Escúchame, pues, escúchame Esto a mí me huele mal Esto a mí me huele mal Y me huele mal, perdóname Sea por lo que sea Me huele mal por este lado Pero Como dijo bien claro Dejémoslo a la duda Vamos a revisar que tú no estés en las mismas ¡Uy, qué río! Hay que ver que tú hayas... Ya te digo perdón para que no vuelvas a hacerla de nuevo, la misma ¡Oh, oh, oh! No pasó nada Tú sabes bien que ya todo quedó atrás Ok, préstame... Préstame el celular de... Este de caerá del caballero Muy bien Desbloquee su celular, caballero Si sería tan amable, por favor No me lo quites Desbloque... No importa, desbloquealo Desbloquealo Mientras más te demoras, más me demoro yo Obvio Obvio Tomo que la hacemos larga por la... Yo no Tomo que tú la más... No hagas nada No hay nada Dice el caballero El caballero tiene para revisar Whatsapp Messenger Instagram Y TikTok Nada más Vamos a ver en el Whatsapp Ok ¿Quién es mi caballota? ¿Quién es mi caballota? Ah, ok, ok Moisés Hay un contacto que está bloqueado ¿Quién es? O sea, encima de bloqueado está silenciado Por eso lo noto Escúchame Y es un contacto que recién está bloqueado O sea, justo que sales con ella Lo silencias y lo bloqueas ¿Conoces o te suena el nombre de Belén de casualidad? Sí ¿Quién es Belén? La supuesta amiga La supuesta amiga ¡Oh! ¡Encontrados! Belén Belén Campanas de Belén Belén Belén, hermano Ponle Jorge Aunque sea, ¿no? Y encima la silencia si bloqueas Déjame ver Ok Mira, mira, mira Lo último Lo último Nada más voy a leer Todos los de arriba Pero él, a ella le dice Te amo No puedo olvidarme de ti ¿Yo has dicho? No, a ver, espérate, espérate Espérate, espérate 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 Pero hay que leer el contexto Hay que leer Hay que leer Tú sabes que él está enamorado de ella Yo te he vivido desde tiempo Me pidió que él insulte Mira, mira Arriba Arriba le dice Él, le dice a ella Hola bebé, a los tiempos Y ella le dice Que si tú me bloqueaste ¿Qué pasó? Disculpa Estaba pasando por inconvenientes Tú sabes Pero jamás dejé de pensar en ti Ay, Dios Mira, mira Ja, ja, ja Florazo el tuyo Le dice Belén Ja, ja A ti no te meto floro Dice él Ella dice Ya pues Tu mujer es tóxica Él dice No me hables de ella Ahora solo somos tú y yo Oh Ella dice Ella dice Mira, ella dice ¿Y de quién es el celular? ¿El tuyo? Sí Ya ¿No estoy yo? Ahora dice ¿No estoy yo? Ahora dice Sebastián escrito Sebastián te gritó Y él escribió Y le desbloqueó Y le escribió a ella Ahora ella dice No estás con ello ¿Qué pasó? Él dice Es complicado Pregunto Dice ¿Por qué andas de coqueto? Pero olvídate de mí ¿Sí? Me bloqueaste y me dejaste mal Él dice ¿Sigues enojada conmigo? Siempre Cuídate Dice ella Él dice Ey, te extraño mucho Ey, responde Belén Lo nuestro si era verdadero Ella dice Dime, ¿qué quieres? Él dice A ti te quiero Ella dice Para o te bloqueo Él dice Te amo No puedo olvidarme de ti Y Y Después de eso Esto ha sido recién Es lo peor de todo Que te asompe Porque ha sido La cosa es que Lo ha bloqueado rápidamente Y ha silenciado el chat Ahora dime ¿Quién escribió? Sebastián No, pero yo te conté La historia Sebastián Yo te conté Te dije Yo te expliqué Eso Ya lo hablamos Escúchame Sería bien Si dice No es mi letra ¿No? Ok Yo creo que Con eso estás más que contenta Te das por mejor servía ¿No? Si No quiero revisar más Porque yo No te quejes Ok Escúchame brother Y ahora Escúchame Después de lo que tú haces Te toca hacer el queso El quesoporte Así que No, es el queso No pasó nada Como sabemos Ahí también te va a decir No pasa nada Porque que voy a encontrar algo Voy a encontrar algo Pero eso me sucede Y ella quiere que te enteres Por lo que veo Ella está feliz Eh Mira No me vas a Revisar mucho ¿Ah? ¿Por qué? No Tú Tú dime Dónde reviso Ya tú sabes Que es lo que quieres que vea Ok Esa contraseña Si está bien ¿Con él es? ¿Este chat es? Ok La persona se llama Michael Y voy a revisar de una vez Porque Ella le dice Hola papi Michael ¿Es el lavaplato con el que donde trabajas? Es de su trabajo Es de su trabajo ¿Cuál es el problema? Tiene más tiempo ¿Cuál tiempo? Me trata bonito ¿Qué tiempo está pasando hoy día? Debí pasar en el cumpleaños ¿Cuál es eso? Debí pasar en el cumpleaños ¿Qué pasa? Debí pasar en el cumpleaños Escúchame No merezco Un hombre que me trate bien Escúchame Están hablando Están hablando de ti ¿No quieres saber? Están hablando de ti Cuando tú hiciste Fue faltarme respeto Están hablando de ti Ya se la relación Ya se terminó Eso fue todo mal entendido No, no A mí no me ves que mal he tenido Bueno Escúchame Lo que dice Michael Sobre tu persona Dice Es un No sabe valorarte Y tú Y le dice a ella Tú mereces mucho ¿Qué te dice? No te dice nada Nada Sí, nada Y lo que acabamos de escuchar ahorita ¿Qué es? ¡Nada! ¡Nada! Sebastián ha escrito Y la letra es de Sebastián ¿Pero tú sabes cómo es Sebastián? Escúchame A ver, a ver Lo bueno Lo bueno es que Tú ya te has quedado con él Sí, porque acá le dice Trae tu pijama Si no traes Duermes sin nada Sabes que hay confianza Me encanta Ella dice Te extraño mucho Le manda más fotos Vemos más rato amor Que te voy a creer Que no pasó nada Y listo Escúchame Escúchame Eso Brother Esto te va a doler Pero ella le dice a él Extraño esa Perdón Perdón No lo he dicho Pero Nos vemos guapo Bla, bla, bla Espérate Espérate A ver No, pero yo puedo leer todo Escúchame Mira, estás loco Se va a poner más loco No importa, no te preocupes Nosotros nos encargamos Tú tranquila Mira Te voy a explicar Ella Iba a estar en la tarde contigo Y en la noche Se iba a encontrar con Michael Claro Si se va a ir a su reunión Ah, ¿no te iba a llevar? Esta Ok, chato Escúchame Lo último Ah, ¿te he dicho que no quiere ir? ¿No quiere ir? ¿No quiere ir? Tú estás ocupado Tenías que ir a tu reunión Pero te dije Vamos Dígite que iba a ir a tu mamá Que está mal Ok Vale, vale Ok, escúchame Escúchame Lo único que te voy a decir Mira Checa Hay una foto Se van a encontrar acá en Puruchuco Y el p*** adentro Está adentro Dile que venga Dile que venga A ver si está hombre Ok Toma Tome el mamá Ella 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 se va a ir a ver con Michael Después de Olvídate Yo no te hice nada Yo no te hice nada Perdiste a esta hermosa mujer Por tu Escúchame Michael está adentro Michael está adentro Michael está adentro Perdónenme 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 Pero nunca celebro Pero en esta ocasión Lo que es igual No es trampa Lo que es igual No es trampa Mamacita Lo que es igual No es trampa Mi amor Si tú estabas segura Bien Y qué manera de exhibirlo No desaprovechaste Te felicito Ya sabes Si ustedes quieren seguir viendo Más contenido súper chévere Hecho por mi persona Y mi genial equipo Acá está Las sugerencias Del editor Acá y acá Son videazos buenísimos Que ustedes pueden seguir disfrutando Ya saben Suscríbanse al canal Aquí vean la campanita Y no se olviden de seguirme En todas mis redes Como Pinky Show Oficial Chau 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 chau